Música ¿Qué onda chicas? ¿Cómo están? Pues hoy, como pueden ver en el título del video, les voy a tratar de hacer un pequeño vlog a ver si me sale. Les cuento que me estoy arreglando porque voy a ir al centro, me quedé de ver con mi amiga Dolly del canal Dolly Rocks Makeup, yo creo que ustedes ya la conocen, si no de todas maneras les voy a estar dejando su link del canal, de su canal aquí abajito en la cajita de descripción. Y pues íbamos a ir a recoger unas cositas, les cuento que el día de la convivencia ahí con Jackie en Makeup Paradise nos dijo que si podíamos regresar porque nos iba a obsequiar una bolsita con producto. Así que pues hoy la vamos a ir a recoger y aparte Dolly tuvo un detalle muy lindo de invitarme a comer a su casa, entonces pues ya de ahí del centro nos vamos a pasar a su casa y pues la voy a acompañar a que haga algunas compritas y a ver qué compro yo y a ver qué hacemos. Les cuento que apenas me estoy arreglando, me voy a maquillar de nuevo porque les alcancé a grabar unos videitos, así que pues ya me voy a arreglar súper rápido de nuevo para irme con Dolly, nos quedamos de ver tempranito para que nos alcance el tiempo. La verdad es que hoy no es viernes, pero pude grabar temprano en la mañana, así que estoy bastante, bastante feliz, me apuré muchísimo. Así que pues bueno chicas, vamos a seguir arreglándome y las veo yo al rato. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!